El rector de la Casa de Trejo, Hugo Yury, firmó un convenio de colaboración con la Organización de los Estados Iberoamericanos para organizar actividades con motivo del Centenario de la Reforma Universitaria. La OEI estará presente en los festejos, ya sea en la publicación de libros, juntamente con la Universidad. Igualmente queremos organizar un seminario que nos permita profundizar un poco qué han significado esos 100 años, cómo eso ha impactado la estructuración, el crecimiento de la Universidad de América Latina. Córdoba ha sido elegido sede de la próxima reunión que se va a realizar justamente en el 2018, teniendo en cuenta el Centenario de la Reforma Universitaria. No es una reunión recordatoria, sino que es una reunión de ver cómo sigue la educación superior a partir del 2018.